Me gustó mucho cómo quedó ¡Prendiste la moto! Hay un poco de desorden, hay un poco de gripa hoy Les voy a mostrar Eso que está envuelto en papel negro Son tapas de la moto En redes, en Instagram más que todo Me preguntan por qué le cambio tanto de color a la moto Y pues bueno, acá en este video van a ver la respuesta Y van a ver como un nuevo diseño para la moto Está un poco sucio Pero hoy me dirijo a hacer el nuevo diseño de la WR Para pegar en estas tapas Actualmente la WR tiene el diseño amarillo de los 60 años de Yamaha Para los que me preguntan cómo tengo la tarjeta de propiedad de la moto ¡Ay, qué gripa! Está multicolor Entonces pues puedo jugar mucho con esos colores Voy a hacer el diseño Yo no soy nada buena O sea, soy pésima diseñando como una moto Pero pues me van a ayudar a hacerlo Vamos a ver qué tal va a quedar No es definitivo Porque me gusta cambiar como de colores la moto Como renovar un poco nuevas ideas Voy también a pintar unas tapas de negro Para no cambiarlas cada vez que cambie el diseño Al sitio que vamos a ir Hay básicamente tres cosas para que ustedes tomen nota Personalización de motos con calcomanías Bueno, no, hay más de tres cosas Hay tintura Lavado de motos Accesorios Llantas Y mantenimientos básicos Llegar acá es súper fácil Lo único terrible es el parqueadero Pues para carro, para moto no Total es el primer lugar Que es donde les digo a ustedes que lavan motos Tienen accesorios Y acá está Riders Decal Que es donde yo hago los diseños de las motos Si ustedes son acá de Bogotá Van a conocer Capital Que Capital es un lugar súper conocido Para comprar llantas Les voy a mostrar así rápido, rápido Total Acá consiguen cascos, accesorios, ropa Etcétera Allá está el sitio de lavado Están lavando la moto de Valero Acá lavan todos los cilindrajes Y acá es donde la magia ocurre Acá es donde hacen los diseños Acá encuentran cosas hechas Igual digamos si ustedes quieren esto En otro color, en otra forma Una vieja en bola Acá se lo hacen Y ella es Cate Hola chicos Aquí los espero Eso, acá igual voy a dejar todos los Instagram Y todo para que ustedes vengan Chismoseen Y acá entramos a Capital El famoso Capital Que es donde ustedes consiguen sus llantas También hacen como cambios básicos Digamos aceite cadena Bueno, hay un color que me gusta mucho Que es este Que se llama negro perlado, ¿cierto? Y está este negro Que es negro Tornasol Yo siento que me gusta más este perlado ¿Cuál te gusta, Juan? ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? ¡Eso! Tiene los mismos gustos de la mamá Entonces el proceso es como buscar un referente, ¿cierto? La moto en WR 450F ¿F? F Estamos haciendo un break Almorzando Y pedimos tomas El patacón de siempre Y un anime Dos semanas después Bueno, el diseño de la moto ya quedó No les mostré nada Porque pues es una sorpresa Voy a pintarle Esta parte de acá El protector de motor De negro Traje el trailer Porque mañana la voy a llevar A que le arreglen el portaplaca Porque anoche Se me dañó Anoche estaba en un parche De De Motard Con Motard Maniacs Y de la vibración Y de la vibración O de No sé De los wheelies De la gaminería Se me cayó la placa Tres días después Uy, quedaron una nota Bueno, recogimos Las piezas Los protectores de radiador Quedaron unas notas Es negro brillante ¿Sí o no? Muy bacano Vamos a ver la pechera Uy, me encanta Claro Así lo quería Era como una pintura Más industrial Sitio recomendado Acá les dejo A Total Biker Acá pintan Rines Motos Piecitas De todo, ¿cierto? Hasta piezas de carro ¿O no? Sí, de carro Bueno, el panorama Está muy bacano Porque, bueno El color queda una nota Ya le puse Un protector del radiador Para que ustedes vean Este estaba verde Como biche Ya le puse La pechera Que es el protector de motor Ese lo mandé Con una pintura más brusca Así viene originalmente No me tiras Originalmente no Así es el radiador Pero originalmente Trae sus tapas protectoras Bueno, y como vamos a forrar la moto Voy a quitarle estos protectores De la suspensión Porque tengo estos blancos Estos se van a forrar Y mientras tanto Pues que todo el trabajo se hace Voy a ponerle estos blancos Para que no se vea tan feo Bueno, y yo nunca en mi vida Había cambiado un protector de estos Pero es sencillo Es seguir como los pasos La actualización de ayer Fue el portaplaca Estamos estrenando portaplaca Gracias a Paddock Lo único es que me toca Conseguir unas abrazaderas Que escondan un poco más Estos cables De resto Me gusta mucho Como quedó La actualización de ayer fue esa La actualización de hoy Entonces Protector de motor negro Protector de radiador negro Y bueno, le puse estas Que estaban Las tenía viejitas Porque son color blanco Vienen con este diseño En la moto Lo único que me queda faltando Que no he solucionado Conseguir una tapa de estas blanca Para que cuando la quiera tener así Pues quede Imagínensela pues con eso blanco Ya quedaría pues uniforme La moto Esta se va para forrar Esta la vamos a forrar Con las tapas grises O sea, con el resto De tapas grises Acá están los protectores Acá está la cola Todo esto son tapas de la moto Eso se va a forrar Para un nuevo diseño Entonces me toca comprar esto Que vale más o menos 90 mil pesos Como 30 dólares Juana ya se sostiene sola en la moto Y bueno, vamos a prenderla Toca enseñarle a prender la moto Mira mi amor Es ficha este botón Este ¡Prendiste la moto! Mírame ¿Qué se siente? Y mira Acelera Acá Acelera Ya se hace acelerar Mira Ella está embobada Ya con un perro Está saludando el perro Vean cómo se sostiene Tiene un año